En la actitud de los docentes, parte 1 En la actitud de los docentes, parte 2 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 En la actitud de los docentes, parte 3 En la actitud de los docentes, parte 2 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 En la actitud de los docentes, parte 3 Mientras que el ador se defiende de equivocaciones que no son intencionales, puede ser digamos por el sueño o por el cansancio, en vez de registrar una cuenta de mil o de registrarnos a cien o dar una clasificación de los cuentos. Como ejemplos tenemos equivocaciones matemáticas, la omisión o mala interpretación de los hechos, la mala aplicación de las políticas contables. El pedido a la gente tenemos que cuidar de que un santo, de que existan distorsiones que no sean intencionales, puede ser digamos por un factor de clima, digamos que hace que haya daños económicos. Muy bien, un aplauso por favor. La planificación decide su conocimiento del negocio, cuáles son los procedimientos que vamos a utilizar, cuál va a ser el nivel de su negocio, para luego directamente pasar a una fase de discusión y comunicación de resultados, prácticamente hacer su organización. Ahora bien, estamos haciendo el trabajo, el grupo uno que ha hecho la primera parte de la publicación, el grupo dos que ha hecho la primera parte y el grupo que ha hecho la segunda parte, el grupo que ha hecho la segunda parte. Tres, hubiéramos querido explicarles esta vez cosas de calle, pero por lo que si no se tiempo no se puede, eso sería todo. Y espero que el grupo uno que ha hecho la primera parte. Gracias. Ahora hacemos esos cejos, vamos a tomarlos en cuenta, entonces, ¿alguna pregunta de parte del tribunal? No, todos están bien. Todos están bien entendidos. Muchas gracias. ¡Bravo! Vamos a dar inicio en unos minutos más, mientras nuestro tribunal se prepara para la calificación sobre el tema de las clases de la auditoría. Son alumnos que van a exponer, alumnos de la materia de Gabinete de la Auditoría, alumnos del licenciado Juan Guachá Garos. También pagamos a todos los participantes del tema de la auditoría.